bueno mi gente aquí estamos con otro bonito vídeo para el canal pues que les digo acá estamos todos está mi buen amigo leo quiroa y pues su servidor acá el taru gt hoy en día pues estamos acá promocionando el canal del taru gt los que no se han suscrito pues los invitamos a que se suscriban y pues que les digo espero que se encuentren muy bien y pues hoy día venimos a hacer algo muy diferente a lo que hemos hecho todos los días pues esto se trata de pues fíjense nosotros venimos ahorita vamos a vender estos sores algunos pueden tener más dinero de lo que nos vamos a vender o menos dinero o nada dinero pues vamos a ver si la gente se anima a echar la suerte al aire la verdad porque porque algunos tienen mucho dinero pero vamos a ver quién le toca la suerte vamos a intentar vender alguno y cuando no quieran comprarlo les vamos a enseñar cuánto tenía pues claro claro bueno gente aquí pues ya estamos con el primer participante pues nos va a comprar el primer sobre de la noche este cuáles cosas pues puede que el sobre tenga más de lo que cuesta vale 10 dólares cada sobre si destápalo a ver cuánto fue lo que lo que lograste desagarrar 20 la hizo por 10 dólares pues ganó 10 dólares porque pues el sobre valía 10 dólares cierto muchas gracias ok pues el paquete valía 10 dólares y pues en el paquete venía 10 dólares prácticamente el que ganó que ganó 10 dólares pues ganó 10 dólares hay otros sobres que pues tienen más pudo haber ganado 5 pues tienes a 100, 50, 20, nada más bueno pues ahorita vamos a ir a buscar a la siguiente persona que que quiera pues ahí sí que ganar o perder porque pues en otros en los sobres vienen pues puede que traiga más puede que traiga menos y pues vamos a ver quién ya quién alguien más a buscar alguien más a buscar a alguien más sí el sobre vale 10 dólares ajá puede tener más puede tener menos sí la vez necesito pagar 10 dólares puede tener más puede tener menos pero si no hay ninguno que esté vacío no hay ninguno que esté vacío pero puede tener más o menos yo no sé no tengo 10 dólares puede que tu amiga te lo preste puede que tenga más vas a ganar más o 10 sub no tengo cash no tengo cash no tengo cash para que veas que sí tiene plata tengo cash tiene cash dice ok pero no tengo cash vellance what do I do um you have to pay them $10 and then you'll get a like and then you can get more or less d what's the highest it goes mira toca you touch toca no but what's the highest amount of dollar to go it is toko cuántos es en max puede que traiga cien cincuenta veinte treinta diez cinco bueno mi gente pues vamos a ir a buscar a la siguiente persona que quiera participar ganando plata quien quiere ganar plata porque no vamos a hacer que nadie pierda vamos de este lado preguntarles a ellas hola como están permiso el día de hoy en 10 dólares pueden tener más pueden tener menos pero ninguno está vacío todos los sobres vienen llenos a comprar uno de los sobres ¿cuánto cuesta? vamos a ver puede que traiga 100, 50, 20, 30, 0, 5 pues vamos a ver que como para la suerte el día de hoy vamos a ver cuál es suerte ¿cuánto tiene? ¿cuánto le llegaría al joven? 4 dólares 4 dólares pues vienen de 100, 200, 300 si me entiendes vienen de 50 puede que traiga nada puede que pues ¿cuánto van? a 10 dólares todos traen premios todos traen premios todos traen puede agarrar uno y a verlo vale 10 dólares vamos ponlo así para que suscríbanse al canal ahí pues está pueden verlo pónselo así para que él lo agarre vamos a ver cuál vamos a ver cuál es suerte del don acá bueno pues ya entregame 10 al señor por favor ¿cuánto tiene? 20 traiga 20 no pues si le fue bien le fue bien ganó 20 pues está bien está bien ahí está ah no no cargo ahí mira él va a jugar creo ¿mejor? dale 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 vamos a ver vamos a ver la suerte del don acá presente esperemos que no tenga nada no 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 si si va a traer no es que es uno por persona vamos a seguir grabando más sí porque la idea es ir tenemos otros paquetes para ir a traer pues vamos a seguir todos están mezclados no sabemos cuánto tienen y ya hemos ok vamos a ver cuánto compartió bastante a ver cuál es su suerte cuánto tiene está bien está bien son 10 bueno pues gracias nos vemos a la próxima ¿sí? ¿para YouTube? a ver te explico el video consiste en esto el sobre vale 10 dólares voy a tener más voy a tener menos y este es el último sobre que nos queda no sabemos cuándo viene no sé si nos vieron estábamos ahí se había amontonado la gente ya se me había amontonado y vea el señor ella con un sabor de rojo entonces no sé si de pronto se quiere arriesgar por 10 dólares ¿sí? ¿vale? sí 10 dólares vale 10 dólares 10 dólares sí ¿tenes los 10 dólares? no traigo cash conmigo no traes cash? bueno ni modo amigo está bien nos vemos entonces para la próxima gracias hola mucho gusto es el sobre que vale 10 dólares puede tener más puede tener menos ¿qué quieres probar tu suerte? es el último que nos queda ¿sí? sí ok vamos a ver qué les que les repara la suerte puedes taparlo para ver cuánto ¿cuánto ganó? ¿cuánto tiene? ¿cuánto tiene? 20 wow tenía más de 20 ¿no? más de más de 22 23 24 25 16 27 27 28 30 dólares no pues les fue bien les fue re bien no olvides gracias no olvides suscribirse al canal el tarugo GT pueden buscarlo en YouTube el tarugo GT así el tarugo GT sí un saludo gracias cuídense mucho chao bye cuídense bueno vamos a ir a ver si encontramos la próxima víctima por este lado ¿me gustaría participar por este sobre? ¿para qué? un video de YouTube la dinámica es así el sobre vale 10 dólares puede tener más puede tener menos el juego es el juego es que tú compras el sobre por 10 dólares puede que en el sobre vengan 20 30 100 50 nada 5 tú te arriesgas todos traen sí todos tienen el sobre vale 10 dólares si tú te animas pues puede que ganes más puedes que ganes 5 pero está bien cuídate gracias amigo un saludo que quieras mandarle a él no no más al morro en Instagram ándale cuídate mira lo que perdió sí por 10 dólares sí va a ganar bueno vamos a la próxima bueno vamos a seguir por acá para ver si encontramos la siguiente víctima alguien que pues que quiera ganar plata que quiera ganar dinero las gringuitas solo que pues aquí mi amigo no sabe hablarle a las gringuitas pues vamos a ver que a quien disculpen de repente me gustaría salir de un video para YouTube ¿qué? este la dinámica es así el sobre vale 10 dólares puede tener más puede tener menos tú te arriesgas por 10 dólares tú compras el sobre en 10 dólares puede que traiga 10 20 30 40 50 o 100 te arriesgas bueno mi niña gracias chao ¿qué sobra? ¿no? ¿no quieren? ¿sí? 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 mira el sobre vale 10 dólares puede tener más puede tener menos es a su elección ya es la suerte todos tienen dinero sí pero puede tener más o puede tener menos puede tener 5 puede tener 100 puede tener 30 puede tener 20 simplemente 10 dólares vale el sobre puede que ganes más ¿me comieron o no me comieron? no lo sé no lo sé esto es suerte eso es suerte que dice la muchacha que sí sí bueno vamos a ver yo traigo cambio traigo aquí está no traemos cambio traes cambio tú bueno vamos a ver pues el muchacho casi animó vamos a ver cuál qué le depara al futuro su suerte bueno ábrelo a ver qué qué fue lo que ganaste ¿tenía o no tenía? a ver 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 20 20 lanas buena suerte amigo no se le olvide suscribirse al canal del taruget al rato usted lo va a ver ahí al rato vamos a estar subiendo el video y pues ahí está bueno pues ya vieron el feliz ganador que ganó algo de platica ahí y pues vamos a seguir por acá bueno mi gente pues aquí venimos buscando a otros participantes ganadores que quieran ganar en esta rifa en este bonito juego en el que ganan dinero ganan plata ganan feria no olviden suscribirse al canal del taruget y pues vamos a ir a ver quién si nos encontramos algunas otras personas que quieran pues ahí sí que ganar plata porque pues de eso se trata de de que ganen dinero pues claro que sí así es vamos a ver a quién nos encontramos por aquí a ver los chavos que vienen aquí disculpa te gustaría participar en alguna dinámica para youtube a ver a ver te explico el sobre vale 10 dólares puede tener más puede tener menos pero si tiene puede tener 50 puede tener 100 puede tener 200 porque ya hemos entregado también muchos sobres no no lo puede ser si tiene plata si tiene porque si tiene si tiene porque todos ya vendimos como 6 7 si ya fueron varios que se fueron si también perdieron si no puedes suscribirte al canal del taruget que ahí está ahí está el video ahí vas a ver los videos ahí te vas a ver al rato pues que al rato subimos los videos que dice que se anime o que no se anime si que se anime dice si se animó no gano tu nombre Tony Tony ok Tony vamos a probar tu fuerte ahorita es el último solo que nos queda y no lo hemos abierto no sabemos cuándo tiene vamos a ver cuál a ver cuánto tiene 25 dólares no pues está bien ganó 15 dólares andale cuídense mucho suscríbanse y al canal para pues saludo al Benny Jones y al Chuylocote listo mi amigo pues ahí suscríbanse y compartan los videos aparece voy a salir en YouTube y claro andale cuídense bueno pues ya estuvo ganador están ganando como si Santa Claus se adelantó Santa Claus se adelantó y pues vamos a seguir llegando los próximos días para acá pues para que sigan ganando pues ya viene navidad y pues les vamos a alegrar su día de navidad antes de antes del 24 pues vamos a ver qué onda vamos a seguir por acá bueno este se nos han quedado los sobres lamentablemente por el día de hoy no pudimos te agradecer más pero esperemos que podamos tenemos todavía algo de dinero vamos a hacer en otro próximo video vamos a echarle más dinero a los sobres todo lo que se haya ganado en este video va a ser para más videos así que suscríbanse para que la gente tenga más billetes y nos sigan apoyando a nosotros así que pues ni modo mi gente cuídense mucho gracias por haber llegado hasta el punto de este video nos vemos hasta la próxima bye bye bueno y aquí vamos de vuelta a buscar otra víctima vamos a ver quién quiere ganar plata dinero otra víctima que quiera ganar plata Leo nadie quiere ganar plata loco nadie quiere tenemos un sobre con algo de plata adentro alguien que pues que quiera participar que quiera ganar vamos a ir a buscar por estos lados a ver quién pues ahí sí que a ver quién quiere ganar pues podemos parar aquí ya no hay muchos compadres ahí hay un buenas el próximo sería para concierto para la dinámica no 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 se preocupe de eso no es para aún no se preocupe simplemente se trata de se trata el sobre puede tener más puede tener menos el sobre es con 20 con 100 ya hemos vendido algunos ya varios han comprado puede que traiga 5 10 15 20 50 100 30 y simplemente vale 20 a 10 dólares el sobre a 10 dólares que riesga y pues es no sé si tengo 10 no tengo dinero ¿cuánto tiene? 7 5 6 no creo que es como 9 ella no cargó un dólar ahí un dólarito que le sobre 9 9 dólares le vendemos bueno pues ya es el último pues que se vaya en 9 dólares a ver si tiene suerte de haber ganado a ver ahora ya él ganó hasta venía con suerte ándale cuídese un saludo para alguien que le quiera mandar gracias Merry Christmas ok bueno desviate el tarugo GT bueno mi gente pues hasta aquí llegó este juego y nos vemos en un próximo video entonces cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima chao ya estaremos con sobres de 500 sobres más grandes claro que sí viene y se aproxima se aproxima navidad y pues vamos a hacer sobres de 300 400, 500 para arriba como vayamos generando ok claro bueno pues suscríbanse si quieren ser ganadores de estos premios suscríbanse al canal del tarugo GT y nos vemos hasta la próxima chao